tenemos un nuevo primer super chat para se evita andrés un dos tres hola van a casa es pedazo de sedete como pedazo sedete entero sedete sedete entero le puedo mandar un saludo a mi grupo de amigos y a mí por favor me llamo agus pero claro agus al que le gusta chupar pija te mando un abrazo a vos y a todo tu grupete de amigazos que les encanta los gigantescos pedazos acá tenemos un maes saben de dónde son los maes no de costa rica muy bien mauricio vázquez que hice en su primer super chat one two three four van a gracias por crear toda una generación de sobones que le gusta sobarla salud desde costa rica pura vida a costa rica loquita cuándo costa rica estoy en tratativa vamos ahí estás anotado ahí sí ahí voy nunca he ido a costa rica me encantaría costa rica como dicen los costarricenses sí sí muy bien y estamos en san josé espero si vamos este poder llevarte alguna playa y además tiene uno de los santuarios naturales con más fauna para ver a vos que te gustan sacarles fotos a pájaros el pájaro canillo el pájaro canillo el pájaro canillo